El aeropuerto internacional de Saventen funciona casi en su totalidad. Tras los atentados terroristas que tuvieron lugar en el aeropuerto belga, el recinto ha logrado reactivar sus funciones en un 80%. Sin embargo, la medida ha derivado en colas de hasta una hora para entrar a la terminal. Por el momento está bien, dice esta mujer. Sabemos todo lo que ocurrió aquí, pero para el futuro debería funcionar todo más rápido. Cuando vienes a la terminal te das cuenta de que muchas cosas han cambiado. Es un poco chocante y es la primera vez que vengo después de los ataques, asegura este pasajero que viaja a Londres. La presencia militar continúa dentro de las instalaciones. En total, 111 mostradores de registro de equipajes de 25 aerolíneas están operando. Para acceder al interior de la terminal hay que pasar por un control de seguridad y solo pueden entrar los pasajeros con tarjeta de embarque.